El Transat recientemente anunció a Corso como su destinación nuevo. Total de compañía aérea tiene 36 destinaciones procedentes de Toronto, Canadá. Camila 20 de dezembro de 2005, el Transat lo tiene vuelo en directo para Corso 4 de Toronto y va ya domingo TQ3 de abril otro año 2016. Para completar la exigencia Transat Tour, lo ofrece viaje en año exclusivo. Sáquita significa que tiene posibilidad de comprar pasaje y hotel, con el día de encuentro de los hoteles. El Transat Renaissance Curaçao Resort en Casino, Santa Barbara Beach en Golf Resort, Helton Curaçao y Sunscape Curaçao Resort Spot en Casino. Últimamente, Corso ha conocido un aumento significante del turismo de Canadá. Sáquita está así que corso un destinación caribense con conocimiento y crecimiento de turismo de Canadá, de acuerdo con estadísticas de Caribbean Tourist Organization. Transat está especializado en viajes de vacaciones para todo el continente. Transat Tour Canadá está desarrollando a la vez comercializar un listo amplio de productos. Sáquita incluye, entre otros, vacaciones para destinos en la playa, vacaciones de viaje y viajes de crucero.